¿Por qué eres tan criticón? o ¿Por qué eres tan crítico? ¿Cómo expresamos esa característica en una persona que encuentra fallas en todo? Podría ser critical, critical, y esto es correcto. Pero en mi opinión, critical se usa mucho más como sinónimo de crucial. Por ejemplo, estamos en un punto crucial o crítico de nuestras vidas. We are at a critical point in our lives. Yo usaría esta palabra. Judgmental. A veces pronunciado sin la T. Judgmental. ¿Por qué eres tan judgmental? Veamos algunas otras formas de expresar esta idea. Encuentras fallas en donde no hay ninguna. You find faults where there are none. O, siempre ves problemas en donde no hay ninguno. You always see problems where there are none. Haces tanto lío de nada. You make a big deal out of nothing. ¿Y cómo se podría expresar esta idea en inglés? ¿Por qué siempre tienes que buscar tres pies al gato? Yo lo diría así. What do you always have to nitpick everything? O simplemente, Why do you always have to nitpick? Nitpick significa encontrar faltas minúsculas a todo, pero de una manera pedante. Y a continuación, unos extras de inglés. Vamos a aprender correctamente la pronunciación de los títulos de algunas películas famosas. Titanic en inglés se dice Titanic Recuerden pronunciar bien las T's, que sean sonoras, para que suene correcto. Titanic Avatar se dice Avatar 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 Esta película se llama Pulp Fiction Pulp Fiction Pulp Fiction Para decir correctamente en inglés la guerra de las galaxias, deben poner la acentuación en la primera palabra. Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars The Matrix 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 Aliens 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 para esta película lo pueden pronunciar Sin embargo, la gran mayoría va a suavizar la T y se va a oír más No es una palabra fácil de pronunciarla de este modo Ah, y la compañía no es Marvel, sino Marvel Marvel, Marvel, Marvel Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Si se fijan, las palabras están mal escritas Inglourious tiene una U adicional y la E en Bastards debe ser A Pero escribieron mal el título a propósito Back to the future Back to the future 2001 A Space Odyssey 2001 A Space Odyssey 2001 A Space Odyssey Odyssey es odisea ¿Y cómo es la pronunciación de esta palabra? Behind o Behind Alguien comentó que vive en los Estados Unidos y nunca ha oído la segunda pronunciación Behind Solo Behind Ambas pronunciaciones son válidas y considero que la segunda pronunciación Behind actualmente es la más usada ¿Quién tiene la razón? Pues para comprobarlo, aquí les doy varias secuencias de películas en donde pronuncian la palabra Ustedes mismos sean los jueces Ustedes mismos sean los jueces Paramente Hawk Otra Paso ¿Quién tiene rí menu Hay